En esta ocasión tengo el reto de Zuros Dudes En este video vamos a jugar únicamente con armas de Zuros Como arma principal tengo pues obviamente a Zuros Regi Bye, have a great time Uy wey A ver Brandon, a donde crees que vas Brandon Mira, aquí va a salir alguien que va a agarrar a Heavy No se Muy bien Ay wey, ok, bueno matamos al tipo que tenía Heavy Fíjense que este mapa está muy bueno para la patrulla vigilante De hecho para Zuros también al Shields Uy wey Muy bien Ah, rayos Vamos a agarrar a este wey Vamos, muy bien Chingas Wey, porque me hacen spawn A ver pinche Brandon Imagínense decirle a su hijo Yo estoy a cargo del equipo de matchmaking Digo, del equipo de spawns de Bungie No, que vergüenza Por aquí puede salir alguien Ok Ok Ok, estuvo más o menos el enfrentamiento Podemos agarrarlo aquí Muy bien Ay cabrón Pensé que tenía Zuros Ay ese perro Allá Híjole Sorry dude Y amigo Le da un escopeta afuera como si No sé No sé No sé qué piensan Ok Toma perra Que mal Ah onda Es que van a mamar aquí Hola perros Ven No te vayas Gracias Muy bien Ahora ¿Dónde están? Bueno tú Muy bien Ay él viene atrás No mames Ay güey Bueno Güey por qué dices Esa cosa aquí Bueno Stop Ay cabrón Ah culo Se va a morir Muy bien I like this This is cute I want this inside of me Vamos empatados teammates Muy bien Muy bien Ya fíjate Tuvimos suficiente ventaja Para sacar la partida El último minuto Está muy bien dudes Muy bien Ya mamaron Excelente dudes Ni les dije que traía de heavy ¿Verdad? Traigo pentatonic También es de Zuros Y está bonita Necesito ir rápido Para acá Changos Bueno a ver Voy a poner healing No veo ni madres Ay güey No se murió Oh Muy bien Gracias Arx Cosas esas raras Toma Pichibrandon Toma Bitch Ah cabrón Ay güey Muy bien No manches Esquipé muy bien Ese Ese Cohetinguis Andele pinche Brandon ¿Para atrás? No, 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 no No mames No mames No mames No mames Mira va a venir por mi Ahora perro Ah Brandon Muy bien Quítate Pinche Madre Teammate Ah Brandon Le hubiera dado Muy bien Les digo que está bien Genial No manches Atrás del De esta cosa Ah Me dio Ay güey Ahora perro No manches Muy bien Dijo Los voy a agarrar Por acá atrás Aquí está Almada Pendeja No manches Está tan hermosa Esta cosa No se la esperaba Ese güey Qué mala onda Unji A ver Muy bien Dudes Ahora viene Alguien acá Perfecto Ahora Viene alguien Atrás Muy bien Uy Se me iba a acabar El amo Ok Va a venir Este tipo aquí Ahora perro Ay güey Me largo Me largo Me largo La verge Y aquí pongo Mi rift A ver si te agarro Hijo de Pink Floyd Muy bien Ahora sí Por acá No he usado Mi patrulla Ya la usé Pues está bien Genial Todo lo que hace Zuros Lo hace muy bien No como a los tipos Que tienen escopeta Como que su mamá No los hizo con amor Y pues celos ahí Verdad En el crisol Buscando aceptación Se murió Muy bien Muy bien Le di un 1 De daño Se fue Solo No se quiere morir Ese cabrón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Muy bien El Zuros está con madre Ahora perro Muy bien No me vas a No me vas a hacer nada Ya Muere Alguien viene aquí Conmigo Oh Me Ay wey Este pinche jota A ver Ay wey No pueden hacer nada Sin escopetas Verdad Pinche joto Wey Que pedo Con ese tipo Wey Otra vez Tiene mucho lag Ese tipo Bueno Voy a agarrar amo Ok Si tuve una baja Muy bien Dije que al menos Quiero tener una baja Con las 3 Con las 3 armas Muy bien Oye es que es el tipo De lag Wey Que pedo Con ese pinche Pendejo Ay cabrón Pues si algún teammate Le hiciera algo Verdad Ya estuviera muerto Pero no Todos acá Ven Mira ahí Va a salir aquí El wey No pero salió Este pendejo Con todo y lag wey Me la pelas Qué mala onda Ay wey No se murió Mamadas Wey No Toma Pinche El bagger De shit A ver Va a salir alguien allá Muy bien Muy bien Oh no We're kicking out Muy bien Ah ok Ah Wey Te dejé vivo Dije No hay que ser tan cabrones Verdad Con el Nuevo talento Y me mató El hijo de puta Muy bien Ahora vamos a ser super A ver A ver pinche lagger Mira me voy a tratar de recuperar Y voy a hacer Esto Muy bien Muy bien Bueno me dudes Este fue el reto del viernes Espero que les haya gustado Si tienen la oportunidad De probar la patrulla vigilante dudes No Ni la piensen Está bien bien genial Bueno Gracias por acompañarme Hasta el final de hoy I love you guys Nos vemos Cuídense Bye Coulte 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 Coul